10 mil millones de dólares alcanzó Bolivia en exportaciones la pasada gestión, sin embargo Bolivia tendría que buscar mercados alternativos para mejorar su economía, según Franco Gamboa, analista económico. Está la China, ahora el acercamiento con China tiene un arma de doble filo, en el fondo nosotros tenemos ya una importante deuda externa con China, la presencia de una serie de empresas chinas es ampliamente conocida en el ámbito nacional, muchas no se sabe qué es lo que van a explotar, en qué van a trabajar, pero definitivamente el mercado chino se presenta como una oportunidad para el país. Sin embargo el gobierno tendría que establecer acuerdos internacionales con otros países. Pero sin duda el mercado de América Latina es un referente inmediato para que nosotros reestructuremos también las relaciones con Chile, de ahí que es importante nuevamente retomar el tema de la demanda marítima, las condiciones de apertura y de equilibrio con Chile, con Brasil lo propio, más allí de la economía del gas y sobre todo con Argentina también que es un socio estratégico.